No se diga más, por Top Latina. Nuestro buen amigo José Gratero. José, buenos días, bienvenido. Por fin te tenemos en el programa. Bienvenido. Señores, de verdad, mil gracias por la invitación. Para mí es un tremendo placer compartir este micrófono con amigos de muchos años. De muchos años, así es. De muchos años, porque muchos proyectos que trabajamos, Alexander, tú y yo. Yo te conocí muy joven, José. Yo tenía como 22. Felices, de verdad, de estar aquí con ustedes. José, vamos a empezar por la primera pregunta que sería cualquiera que no está muy involucrado en estos temas. ¿De qué se va a hablar hoy en esta cuarta edición del Foro Caribe Naranja? ¿Y cómo ve, José Gratero en este caso, la economía naranja para la República Dominicana? Mira, primero que nada, el Foro Caribe Naranja es una plataforma que ya tiene tres años. Esta es la cuarta entrega que estamos haciendo. El formato del foro para mí, yo lo defino que es como Instagram. ¿Por qué? Porque en tres horas nosotros abordamos más de 15 temas. Es decir, un panel, ahí adentro en el foro, ustedes se van a dar cuenta que tiene 20 minutos. Y a los 20 minutos suena un pito. Se acabó el tiempo, va al próximo panel o van videos pregrabados de casos muy interesantes que tengan que ver con la economía naranja. Y siempre traemos algún invitado internacional. Por ejemplo, hace dos años trajimos a Felipe Huitrago, ex ministro de Cultura de Colombia, lo cual fue un exitazo esa entrega. El año pasado traímos a Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este año contamos con la presencia del expresidente de Colombia, Iván Duque. Ya, yo creo que cuando tú tienes un invitado de ese nivel, tú te das cuenta la madurez que tiene un evento como el foro Caribe Naranja. Y nada, estamos muy, muy contentos. Y la entrega del día de hoy está muy rica en el contenido. ¿Por qué? Porque hemos agregado algunos paneles adicionales. En el día de hoy, por primera vez, vamos a tener a la academia ahí adentro, dígase, cuatro universidades. Muy bien. Los rectores de esas universidades van a ti adentro. Porque nosotros entendemos que obviamente en la academia van a hacer todo ese conocimiento que se necesita. Exactamente. Para nosotros poder hacer la transformación o preparar los recursos humanos para poder salir al mercado laboral y hacer una gran diferencia. O sea, yo tengo años viendo el trabajo que han estado haciendo Arlet, Pamela, tú, tratando de impulsar lo que es la economía naranja. Y quisiera saber cómo surge la idea de ustedes de crear el foro y qué identifican ustedes en la economía naranja que falta en el país. Mira, primero que nada, esta idea nace en el 2021, principio. Ángel Rosario nos plantea, mira, quiero hacer un foro de economía naranja. Nosotros pensamos en ese momento, o él pensó tal vez en una charla, en algo muy sencillo, pequeño. Sin embargo, cuando llega la idea que la estamos trabajando, nos damos cuenta que hay un gran potencial en el tema de la República Dominicana y en la región. Y nosotros desde el inicio quisimos darle una dimensión de un foro de horas, de muchos integrantes, de muchas personalidades, invitar al sector público, al sector privado a la mesa, lo cual es clave porque la transformación con un solo sector tú no la vas a lograr. Claro. Y nada, la verdad es que por ahí nace la idea y la verdad es que ha sido un éxito y año tras año ha cogido mucho más atracción al evento y ustedes lo han podido ver. Tú que estás, José, inmerso en la industria naranja porque diriges una de las principales agencias de comunicación, relaciones públicas, publicidad. ¿Cómo está la República Dominicana en esta industria con relación al resto del mundo? Realmente estamos produciendo el talento, estamos produciendo, sacando los productos que este tipo de actividad económica demanda y cómo lo ves en perspectiva. Tú que trabajas con tanto talento joven porque una de las cosas que ustedes los caracterizan es que son una especie como de escuela de talento joven. Mira, la verdad es que yo diría que la República Dominicana está dando pasos firmes en una consolidación en el tema de economía naranja y yo creo que al final del día la muestra está ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de gastronomía, nosotros tenemos una gastronomía sólida. Así es. Tenemos una propuesta de valor importante. Yo digo, y lo digo de verdad con mucha humildad, nosotros tenemos una gastronomía del primer mundo. Así es. Aquí está. De nivel de estrella Michelin. Correcto. Y de hecho, aquí hay un par de restaurantes que ya están trabajando en esa dirección y próximamente van a tener su estrella Michelin. Pero si nos vamos a otra industria como la parte cultural, la parte de museo, la parte histórica de la República Dominicana, es sumamente rica. Por ahí hay mucho. La parte de la arquitectura, la parte de la publicidad. Entonces, la parte de los medios de comunicación, la parte del influencer, la parte de la música. La bachata y el merengue a nivel internacional. Tomaron al mundo por asalto. Claro. Entonces, tú te das cuenta que la economía en aranja tiene un peso importante. Y ayer decía el presidente Duque, que yo lo creo así. Él decía, José, la República Dominicana puede triplicar el PIB de la economía en aranja en 10 años. Si ustedes siguen fortaleciendo la agenda cultural y creativa. Es así. Que en este caso, actualmente, ¿cuánto es? ¿Lo tienen calculado? Mira, según el dato que él dio ayer, anda por el 2.2 del PIB. Es mucho. Eso pesa. Y estuvimos haciendo un comparativo, por ejemplo, con la industria del tabaco, que es inmensa, es 1.4. De hecho, es la industria más grande de exportación. O sea, individual, es la más grande de exportación el tabaco. Claro. Entonces, es un comparativo frente al tabaco, que somos un país que nos hemos posicionado con el tabaco por múltiples razones. Sin embargo, la economía en aranja pesa más para la economía. Entonces, le dicen, mira, ustedes pueden triplicar ese PIB en 10 años. Que el plan del presidente Abinader es duplicar el PIB en 10 años. Es decir, estamos hablando de que estaríamos creciendo un tercio adicional, según el presidente Duque, y yo lo creo así. Empujado por la industria. Y tienen identificado cuál podría ser ese sector dentro de toda la economía en aranja que pudiera tener más potencial. Lo que pasa es que, y creo que vale la pena decirlo, la economía en aranja es transversal en la economía nacional. Es transversal, ¿por qué? Si tomamos el cine, cuando tú haces una película, tú tocas múltiples sectores. Tú tocas transportación, A y B, eléctrico, locaciones, talento, guionista. O sea, es transversal. O sea, tocas múltiples sectores. ¿Y qué pasa? En el caso de nosotros, por ejemplo, el año pasado, que el foro trató sobre turismo cultural y sostenible, nosotros tenemos una tesis muy fuerte de que República Dominicana, que tiene 10 millones de turistas, o sea, nosotros somos el cuarto país latinoamericano con mayor turista. O sea, eso pesa. O cuando tú hablas de Brasil, Chile, Colombia, México. O sea, eso pesa. Sin embargo, la propuesta de valor nuestra está muy apalancada en el tema de sol, playa y arena. O sea, si tú a esa propuesta de valor le agregas un ingrediente cultural potente, que lo tenemos, porque no es que no lo vamos a inventar, lo tenemos. Imagínate lo que pudiera hacer República Dominicana a nivel cultural. O tú le metas al turismo la parte cultural. O sea, entonces, toca a muchos sectores. Y por eso, obviamente, nosotros queremos darle visibilidad a cada uno de esos sectores y dar a entender cómo impactan a la economía nacional cada uno de ellos, para que cada uno, dentro de la política pública que se fomente, se vea beneficiado en ese sentido. Y qué bueno que tú tocas ese tema, José, porque precisamente uno de los elementos a desarrollar en la República Dominicana, es ese tema de turismo cultural, turismo de negocio. Es decir, una diversificación de la cartera del turismo. Y lo vemos en ciudades, por ejemplo, como Buenos Aires, Nueva York, donde la gente viaja a ver obras de teatro, a ver museos, a visitar espacios culturales. Hemos tenido experiencias interesantes. Por ejemplo, hace poco más de un año tuvimos la exposición de Tobar Inmersivo, que gracias al Ministerio de Cultura y a Grupo RISEC, pues pudimos vivir durante varios meses. Y yo creo que sí, que por ahí es que deberíamos llevar la diversificación del turismo. Sin embargo, hay una, digamos que hay una preocupación, y aprovecho y abuso un poco de tu confianza, porque a propósito de que estamos a puertas de una reforma fiscal, muchos de los aspectos que se han discutido tienen que ver con el sector cultural. ¿Cómo ves tú el hecho de que desde una política de gobierno se mantengan incentivos a esta industria, o inclusive se pudiesen aumentar, no solamente de la perspectiva del cine, sino también, por ejemplo, con una ley de televisión, que se ha hablado mucho, con una nueva ley, un nuevo código de comunicación, que también impacta a las agencias publicitarias. ¿Cómo lo están viendo ustedes como sector? Mira, el tema de reforma, obviamente yo no conozco la pieza, porque todavía obviamente no se ha dado a conocer. Estamos operando. Estamos operando por minuto. Pero yo sí creo que es importante dimensionar cada sector cultural, que el gobierno entienda el impacto que genera la cultura en la sociedad. Y lo mida. Y mira cuánto puede ingresar con esto y cuánto dejaría de ingresar si yo quito esto. Exacto. Entonces, partiendo de eso, miramos y realmente si va a un impacto económico que nos vamos a salvar a la República Dominicana, bueno, habría que hacerlo. Pero mi opinión personal impacta tantos sectores. Es un ciclo virtuoso. Exactamente. O sea, la cultura, y está demostrado por los siglos de los siglos, o sea, todos los pueblos tienen su cultura. Y los pueblos que han sabido contar mejor su historia, son los que más turistas tienen. Vayan a Roma. Así es. José, tú mencionabas que hoy está la academia aquí. ¿Está la academia ya on board de todo lo que significa la economía naranja? Mira, decir la academia general, no. Pero yo sí entiendo que se están dando pasos firmes en proyectos específicos que hoy se van a ver. Hoy vamos a tener aquí la Universidad del Caribe con su canciller José Alejandro Aibar, va a estar José Jacín, rector de la UCE, va a estar la rectora de UNIBE, va a estar el director de Litla, también va a estar aquí con nosotros. Es decir, tú te das cuenta, con el simple hecho de yo estar aquí sentado en la mesa, la importancia que ellos le dan al tema. Así es. Y más aún, y vale la cuña, me van a perdonar, señores, los patrocinadores que tiene el foro, desde el día cero, van reservas. Siéntete en la libertad de mencionarlo, no te preocupes. Bueno. No te vamos a mandar una factura, arranca. No me facturen. Señores, van reservas, está desde el día cero, Popular está desde el día cero, inicia, está desde el día cero, cuando ve el tema, que tiene un proyecto hermosísimo de música con la Universidad de Berkeley, se montó en el foro de inmediato. La Pucamayma llamó que cómo apoya, que qué necesitamos, que quieren fomentar el tema, que quieren ser para asociadores. Muy bien. La Ado Expo, que es la asociación de exportadores, porque el tema de este año es exportación de creatividad hecha en el RD. Ado Expo, llamaron, yo no me puedo quedar afuera. La Cámara de Comercio también está ahí adentro. Entonces, cuando tú ves tantos sectores de la economía, la banca, apoyando este tipo de iniciativas, es porque tiene un peso importante en la economía. José, sabemos que ya tienes que empezar a recibir a tus invitados y encargarte de lo tuyo. Pero no quiero dejar de preguntarte esto, porque tú vienes o eres del mundo de la publicidad, de la creatividad. Y el tema de la publicidad, quisiera que me contaras cómo lo están viendo ustedes en todo este tema de la exportación de la industria creativa. Porque yo recuerdo, desde hace muchos años, en Latinoamérica, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, era, por ejemplo, la creatividad publicitaria de Argentina, o sea, era prácticamente de las más exitosas. Cuando había un cliente multinacional que tenía una agencia de publicidad en cualquier país de la región, a quien tomaban como referencia era su creatividad, pero hecha en Argentina. Así pasó también en un tiempo de Colombia. En el caso de la creatividad publicitaria de República Dominicana, ¿cómo estamos? Mira, me río, porque nosotros tenemos un cliente, una multinacional, que su hub creativo estaba en Costa Rica. Hace muchos años esto. Y nos mandaban la creatividad de Costa Rica. Y yo le decía, mira, esa creatividad está impresionante. Para Costa Rica. La pena es que aquí hay muy pocos cotarricenses. Si aquí hubiera 3 millones de cotarricenses, fuera un éxito. Entonces, cada creatividad, yo creo que al final del día, como decimos en República Dominicana, hay que aplatanarla. Pero no en República Dominicana, en todos los países. Porque la idiosincrasia es distinta, el idioma es distinto, el oposicionamiento, todo es distinto. El contexto. El contexto es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Uno internacionaliza o logra internacionalizar una serie de servicios, pero hay algo que es intangible, esa creatividad, que al final del día tú tienes que contar con recursos locales para poder hacer una entrega potente. Y no pasa. Y sí tengo que decir que, obviamente, post-pandemia, yo creo que el juego cambió un poco. Los recursos se dieron cuenta que podían ofrecer sus servicios fuera de República Dominicana, lo cual, obviamente, nos genera una presión importante a las agencias de República Dominicana, porque tú compartir en un mercado como el de Puerto Rico, como el de Estados Unidos, desde el punto de vista de lo que ganan, es muy difícil. Es muy difícil. Si tú retenes ese talento, tú tienes que hacer muchas estrategias de retención de talento, plan de crecimiento, miles de cosas que podemos hacer un programa de eso, para que tú puedas retener en este momento, en este contexto, el talento en las agencias de República Dominicana. Muchos diseñadores, muchos copywriters, muchos desarrolladores de contenido, están brindando su servicio a empresas norteamericanas, a una paga que es muy difícil competir para nosotros, pero que ese es el contexto actual. Antes de pedirme, yo quería hablar, el tema ese de la institucionalidad. ¿Entiendes que el país, el Estado, debería de crear una ley especial, una regulación especial, para poder potenciar lo que es la economía naranja? Después de cuatro años. Bueno, ahí está la ley de mercenazos, que pasó, creo que el año pasado, que apoya todo el tema de la industria cultural y creativa. O sea, es decir, digamos que el Estado está dando pasos firmes en apoyo a la economía naranja y a esta industria. Pero está como un poquito como apagado. Bueno, espacios como el Foro Caribe Naranja son los que se encargan de dar un corrientazo para que despeguen y en eso estamos y se va a lograr. Y se va a lograr. José, gracias por acompañarnos este ratico antes de que te vayas a complicar aún más y gracias por el espacio, por permitirnos estar acá. Gracias a ustedes, de verdad, por transmitir de aquí. Nosotros felices, Alexander, José Gregorio, Karina, de estar con ustedes. Felices, de verdad. Muchísimas gracias, amigos José Gratero. No se diga más por Top Latina.